Gracias por haber visto nuestra Expo 2020, siempre recuerden compartir y darle me gusta. Les presento aquí a nuestro queridísimo Secretario de la Asociación, Gabriel Barrios, o Elfin, como muchos me conocen en este ámbito de la acuariofilia y es un gusto para mí poder estar aquí presentando con ustedes el final de esta Expo Acuarismo versión 2.0. Como si ustedes se habrán dado cuenta, está algo pixeleada y eso es lo que vamos a hablar de aquí un poco con Henry. Estamos retros, estamos retros con la Expo. Correcto, para explicar un poco el porqué salimos tan retros, así modelo 90. A mí me gustó como salió, salió excelente, a mí me gusta. Espero que a ustedes también les haya gustado amigos. Y bueno, la idea, la temática fue en sí el 2.0 que se refiere a una versión de una aplicación, una página demasiado. Aparte que nos gustaba ir a jugar maquinitas, y eso es para que nos recordemos la patoja cuando íbamos a jugar maquinitas, porque vos íbamos a jugar maquinitas. Sí, correcto, y casi que desde ahí nació la idea de la Expo, que es el 2.0, es la versión primera de alguna aplicación o una página web. Y por eso decidimos darle ese look, un look así, pixeleado, porque es la primera versión. Y aparte, algo reto, algo que nos recuerde a nosotros, de cómo pasábamos nosotros el tiempo, agradablemente, cuando éramos jóvenes. Y bueno, y algunos que vengan, seguimos siempre jóvenes. ¡Hasta la próxima! Y ha sido un gusto poder compartir con ustedes hasta sus hogares, gracias al apoyo de la Asociación Guatemala del Acuarismo. Y a muchas casas, a muchas tiendas, que ya están ahí saliendo en promoción, que nos han ayudado. Se les agradece mucho, se les quiere a todos los que nos han patrocinado, a los que han traído la Asociación Guatemala del Acuarismo desde sus inicios. Ya que no ha sido fácil, y si ustedes nos apoyan, esto va a crecer bastante. ¿Sí o no, Miguel? Sí, correcto, incluso ahorita llevamos pasos levantados. Incluso pueden ver en esta página web, el pueblo que ya tenemos, que es para ustedes. Tenemos la presencia de varias personas que son muy conocedoras en muchos temas, que les pueden ayudar cuando ustedes lo necesiten. Así que, búsquennos, búsquennos, compartan todo lo que puedan de la Asociación Guatemala y siempre sigan a la página que hay gente especializada. No somos expertos, todos somos humanos, hemos cometido errores. Y gracias a los errores que hemos cometido, los podemos ayudar. Así es, adiós. ¡Es un gusto, amigos! Y hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Les Ayuntas沒... ...es que tenías a 110 웃thoo, ...es que pus 밖에 sin работы,